Bueno, ¿qué tal amigos de Bocamexa? Estamos con Abelina, Abelina Fuentes, una joven promesa artística mexicana de Coahuila. Así es, de Sanquillo. De Sanquillo, Coahuila, perfecto. Y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista para que la conozcan un poquito más. Primero que nada, muchas felicidades Abelina. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por su interés. Perfecto. Cuéntanos un poquito de tu propuesta, de esta propuesta que se presenta hoy. Bueno, como pueden ver, a mí me interesan las estructuras modulares y cómo a partir de algo muy chiquito, muy simple, se puede crear algo más complejo. Y bueno, y cómo materiales sencillos que normalmente ya ni siquiera tomamos en cuenta pueden crear algo un poco más interesante. ¿Qué es la influencia? ¿Mi? ¿Influencia? Mi influencia. Tengo muchas, tengo muchas influencias. Bueno, me gusta mucho el trabajo de Damián Ortega, que es mexicano. Me gusta el trabajo de Michel Plachy, un francés. Sara Donovan, que es de Nueva York. Entonces, bueno, un poco de todo. Sí, una mezcla, un mix. Excelente. ¿Qué representa para Abelina Fuentes presentar aquí en París? Bueno, pues una satisfacción bien grande, como un sueño hecho realidad. La verdad es que no me la creo, pero muy contenta. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Bueno, pues terminar la maestría, escribir mi tesis y otra exposición. Claro. Excelente. Chicos, ya lo saben, estamos con Abelina Fuentes y pueden venir a visitarla. ¿Qué días? Claro. De lunes a sábado, del 4 de marzo al 13 de marzo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Abelina. ¿Qué quieres? No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¡Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.